Por unas púlpidas claras que entre muchas aves vieron reducir Y esa mesa que escondía no sé qué secreto si era para la unir Cuando antiguo se marchó entre gritos de algo así Me donó un presentimiento al verlo para ti Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo lleva caminando a ti El gobernador no quiere ver por las cañadas por la gente Dicen que la gente es el mejor y en la sociedad Un globo llama el riego de la libertad Solo sé que no se te va, que no llevan los soldados Queda amarrado a la manzuta, la tropa no aleja de su general Solo sé que el viento va, jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos cuando le conduce camino a ti No se te va, que no se te va, que no se te va, que no se te va Y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre Manuel, yo no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que son mi vida, camino a ti Solo sé que son mi vida, camino a ti